Hola, ¿cómo están todos los bikers amigos? Hoy les traigo un videito espectacular Luces económicas para tu bicicleta Quedate que ya arrancamos Vamos a empezar con el videito Bueno, les quería comentar un poquito Disculpen que no estuve subiendo videos Pero estaba un poquito enojado con Youtube Ya que nos muestra mucho el material que hacemos Y la verdad que me cuesta hacerlo Porque no cuento con todas las herramientas disponibles para hacerlo Pero bueno, el espíritu de mostrar lo que hacemos Siempre está Bueno, vamos a arrancar mostrándoles las luces Si se quedan hasta el final del video Les voy a mostrar otras cosas para la bici Que son otro hallazgo como estas luces Que encontré en MercadoLibre Bueno, empezamos Con la luz de adelante Les digo la verdad Primeramente me llamó la atención la luz ¿Por qué? Porque estaba buscando luces Ya que empezamos a andar un poco más de tiempo Ahora que se alargan los días Y que no hace tanto frío Empecé como a buscar luces para la bici De mi señora Que es la SLP Que ya está acá en mi canal La bici Si la quieren conocer Y me topé con esta luz Que primeramente me llama la atención el diseño Y Investigando un poquito más Me encuentro con que Con que cuenta Con una batería extraíble La cual Hace de que yo pueda tener otra ¿Van la ven? O O bien Reemplazarla en el momento que se rompa Bien ¿Qué pasa con esto? Yo A primera A las primeras impresiones que tuve Me encantaba el diseño Es todo de plástico Pero Me daba cosa comprarla Hasta que me animé La compré El valor aproximado De hace un mes Eran 900 pesos Pero bueno Me llegó La probamos Y estoy encantado Está a la par de cualquier luz De mucho más costo Que esta El único detalle que yo le encuentro Donde cargamos la batería Que se carga A través De un pin Como de un celular Encuentro que esa tapita Es medio precaria Como para tapar bien Igualmente No ha agarrado lluvia No ha pasado nada Pero es medio precaria Yo cuando lavo la bici La saco Más vale Bueno Paso a mostrarle los modos Tiene Dos acá Dos tiritas Como si fuesen dos tiritas de led Y Y tenemos uno acá En forma circular Que ese lo que hace Es un haz de luz Como a 50 o 70 metros Alumbra más o menos Pero en un haz de luz Bueno Paso a mostrarle La primera Que tiene es Como pueden ver Las dos tiritas de led Que hace como una luz ambiental Cerca de la bicicleta Y después ya tenemos La composición de lo que es el haz de luz Para mayor distancia Desde la bici Podemos ver como Si fuese una luz alta Ahí combinamos Los dos estilos Y a la vez Tenemos Ahí el sistema De trocoscópico De parpadeo Para que nos vean En caso que lo Queremos usar Bueno Eso por un lado Y acá viene la otra luz Que también Para mí es una novedad Por el valor Que tiene Ronda los 700 pesos Siempre va a depender Del país que lo miren Esto en Argentina Vale 700 pesos Y Tiene un costo de envío Por supuesto Porque es de mercado Bueno Está la par De la meroca Que acá Le dejo el link Si quieren ver El videito De la meroca También que la meroca Es una luz Muy Muy estética De aluminio Tiene sensores Que en definitiva No lo pude usar nunca No 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 le encontré la vuelta Pero esta luz También es recargable Y Cumple la misma función A muy bajo costo Comprando estas dos luces Con lo que pagué la meroca Me compraba Tres Pares así Así que Bueno Vas a mostrarle Esta cuenta Con una luz fija En rojo También son leds De alta luminosidad Después pasamos A una luz blanca Que también es como Ambiental O De posición Después tenemos Un parpadeo En rojo Y después pasamos Esta es la que más usamos Que es Un flash Entre los dos colores Bien También le pasa lo mismo La tapita Que tapa El pin de carga No No es muy segura Pero La ventaja Que tienen Es que te olvidás De cargarla Son eternas La batería Es muchísimo Lo que le dura Y Eso hace Que sea muy Muy buena compra Para mí Bueno Esto por un lado Lo prometido es deuda Les dije que al final Del video Les iba a mostrar algo Paso a mostrárselo Como estamos En el tema De cicloturismo Encontramos Esto en Mercado Libre Que es Un Porta equipajes Totalmente Fabricado En aluminio Ultra liviano Que Dice que tiene Un soporte máximo De 10 kilogramos Nosotros no llegamos A esa carga Pero bueno Las terminaciones Son muy buenas Y de muy buena calidad Acompañado a esto Compramos el bolsito Y ahora les voy a explicar Por qué Qué nos pasó El bolsito También Otro yajo Mercado Libre Por el precio Que lo conseguimos Es un bolsito Donde llevamos Agua Ropa Ropa Los parches Soluciona Alguna cámara Bueno Tiene también Para poner Otra botella Extra de agua Con Un protector En aluminio Para Como Material aislante ¿Por qué Decidimos Hacer esto? Ya cuando Hacemos mucha Distancia Y eso Lo ponemos Para eso Es porque La mochila Se nos moja Con transpiración Y nos sacamos La mochila Y agarramos Como un golpe De frío En la espalda Que no es muy bueno Entonces Llevamos Todo acá Pero bueno La gran novedad También que Hemos encontrado Mercado Libre Y se la recomiendo Para llevar acá Es Este anaje portátil Chicos Ya tiene unos Cuantos viajes Con nosotros Viene presentado Así En Mercado Libre Y la verdad Que Lo usamos Llevamos la pava Para tomar mate Alguno que toma café O té Estamos A pleno Con este aparatito Bueno Paso a mostrárselo Bueno Funciona con Gas Butano En aerosol Que se consigue En cualquier casa De peca O ferretería Después cuenta Con unas patitas Para estabilizarlo Como pueden ver Se abren las patitas Ahí Ahí Y ahí Y Cuenta con Encendido eléctrico Y la regulación Del gas Si les interesa Hacemos un video En profundidad Sobre este tema Me lo escriben En los comentarios Y arrancamos Con eso Bueno Eso por un lado Agradecerles Infinitamente A todos aquellos Que siguen el canal Porque ya somos 2200 en el canal Agradecerles también A aquel que pase Y mira los videos Bienvenido sea Le sirve Que lo use Pero no cuesta nada Es gratis Dejar un like No molesta Y si se quieren suscribir Están todos invitados Y si no Se les sirva El conocimiento Que vamos adquiriendo Muchísimas gracias Por ver el video Y nos vemos pronto ¡Gracias!